¡Gloria a Dios! Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. ¡Dios les bendiga! Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Si no tiene su Biblia, aquí están las pantallas. Pero me gustaría, prefiero que saque su Biblia, saque su espada. Y vamos a dar principio en nuestro servicio de adoración a Dios. Me da mucho gusto mirar a cada uno de ustedes, hermanos. Un saludo a todos ustedes y a todos ustedes, hermanos, que nos miran a través de las redes sociales. Esta es la Iglesia Esperanza, aquí en Pico Rivera. Y nos preparamos para adorar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice San Juan, capítulo número 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso estaba diciendo el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa preciosa, hermanos. De eso voy a predicar en esta noche, la tierra que Dios nos prometió. Allí está preparada, hermanos. Tenemos que luchar para llegar allá. Levante su mano al cielo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, venimos ante ti para darte gracias, para bendecirte, Señor. Señor, para agradecerte la oportunidad que nos das de venir a tu casa, a tu iglesia, Señor. La iglesia, Señor, es imprescindible, Señor, es esencial, es importante. No podemos estar, Señor, sin iglesia, Señor. No podemos dejar de venir a adorarte y a cantarte tu nombre, Señor. Así que nosotros te damos gracias por la bendición, por mis hermanos que están aquí, Señor. Por mis hermanos que están ahí mirándonos a través, Señor, de las redes sociales. Gracias, gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor. Recibe la alabanza, recibe la honra de parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. A cantar, hermanos. Gloria al Señor. Amén. 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 En el río de tu espíritu Y necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Y necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Y ahora señor cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché como un soldado Va a veces sufrir Y aunque la lucha he ganado La madura he desgastado Vengo a ti Y así yo sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Y necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Que a veces más iré señor cansado Cansado del camino Sediento de ti En el desierto he cruzado Y en el desierto he cruzado Aunque la luz he ganado, mi armadura he desgastado, yo vengo aquí. Vos sumérgeme, sumérgeme, en el río de tu Espíritu, y necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vos sumérgeme, en el río de tu Espíritu, vos necesito, Señor, necesito refrescar este seco corazón. Vamos, iglesia, dile al Señor que les muere esta noche, vos te alabamos, Señor, tú eres signo, vos tú eres signo. Vos sumérgeme, sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Y necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vamos, iglesia, Señor, sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Última vez, Señor, sumérgeme, oh, sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Y necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Le doy un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno, amén. Sumérgeme. ¿Cómo están todos en esta noche? ¿Cómo están todos en esta noche, amén? Por favor. No. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a declarar Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video hijos, por tus hijas, por tu casa, oh te damos gracias por tu trabajo, por este lugar, por su Espíritu Santo, lo que tú quieras, dale gracias al Señor, la Biblia dice que entremos a sus santos con acción de gracias, si vienes a la iglesia y no tienes un gracias, vamos a regresar a la casa y venir una vez más con acción de gracias, entramos a tus santos en esa noche con acción de gracias Señor, dándote gracias que tú mandas a tu hijo unigénito Señor, para tener una relación contigo una vez más, oh gracias Señor por tu Espíritu Santo que está aquí, que redargulle, que trae convicción Señor, que trae paz Señor, que trae tranquilidad, oh Espíritu Santo en ese momento, cualquier persona que venga Señor, con Señor una duda, con ansiedad, con depresión en esa noche, Espíritu Santo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento en esa noche, esté sobre nosotros, sobre nuestros corazones nuestras mentes, te damos gracias, tú eres digno de la masa, aleluya, oh tú eres digno, vamos iglesia, no se casen, dale gracias al Señor en esa noche, porque él es digno, aleluya, amigas y en esa noche que tú eres digno, aleluya, oh Dios, el Señor, el Señor, la agradeZio, aleluya, oh Dios, mi amor, confalta officials en ese momento, porque él nena es digno, aleluya,... me llamanas y en esa noche, tú eres digno de la mente, si ca lino de la misma, no se casena, Digno de abrir los sellos, dirá Señor, los sellos, Señor, Tú eres digno, Tú eres digno de abrir los sellos, los sellos, Señor. Una vez más y la Señor, Tú eres digno de abrir los sellos, Señor, Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Y porque fuiste inmolado con Tu poder, me has levantado. Y porque fuiste inmolado y Tu sangre me ha sanado. Porque fuiste, Señor, inmolado con Tu poder. Me has levantado porque fuiste, porque fuiste muy inmolado. Oh, y Tu sangre me va salvando. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Reaplazo fuerte al Señor porque Él es el Cordero fiel. Amén. 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 Yo soy el pastor Jorge Fernández y estamos aquí pastoreando el ministerio en español de aquí de la Iglesia Hopa, aquí en Pico Rivera. Amén. Nos disponemos a recoger las ofrendas y los diezmos, hermanos. Tiempo de bendición. Como que no oyeron los hermanos. Tiempo de ofrendar, tiempo de diezmar. Dar para el Señor es un honor. Es un privilegio que nos da, hermanos amados. No nos obligan, no nos quitan el dinero. No es un cuento de pastores, como muchos dicen por allí. Es, hermanos, gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Vamos a leer. Saque su Biblia, busque por favor Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Mírenlo en su Biblia, subrayenlo. Y después de que lo subrayen, pónganlo en práctica para que Dios bendiga su vida. Proverbios 3, versículos 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego viene la promesa. Y serán llenos tus graneros. Con abundancia tus lagares rebosarán de mosto. Habrá abundancia en tu casa. Bendición cuando tú honras al Señor. Y luego Malaquías 3, 10. Hermano, el 10% de lo que ganamos le pertenece al Señor. Dice la Biblia, traed todos los diezmos a la folie. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. Bendición hasta que sobreabunde. Qué bendición, hermanos. Amén. Segunda de Corintios 9, 7. Mire lo que dice cada uno. De como propuso en su corazón. No con tristeza. No de mala gana. Ni por necesidad. Ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué les parece, hermanos? Póngase de pie. Prepare su diezmo. Prepare su ofrenda. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Señor, nos disponemos a ofrendar, a diezmar. A dar para tu obra. Señor, queremos que tu evangelio se siga predicando. Queremos que la iglesia permanezca, Señor, con sus puertas abiertas para predicar tu palabra, Señor. Hay una comodidad grande aquí en Pico Rivera del Español que queremos llorar para ti, Dios mío. Y necesitamos esos fondos para poder lograrlo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Traigan sus ofrendas a sus diezmos, hermanos. Pásenle mientras cantamos un canto para el Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Amén Gloria a Dios Bien hermanos Gloria al Señor Bien, gracias a Dios Denle un aplauso al grupo de alabanza hermanos Qué bueno que están aquí Esa es una bendición para nosotros Dios le bendiga Amén Amén ¿Cuántos trajeron sus Biblias hermanos? Sus espadas Vamos a entrar al mensaje de la Palabra de Dios en esta noche Pueden sentarse los hermanos Preparen sus Biblias Vamos a, voy a dar un mensaje que hermanos Que el Espíritu Santo me inspiró Y nuestra escritura Se encuentra en el libro de números Capítulo número 13 Y capítulo número 14 En estos dos capítulos voy a basar el mensaje que Dios me dio en esta noche Mis amados hermanos Al principio cuando empezamos el servicio Leímos San Juan Capítulo número 14 Lo podemos volver a ver Por favor Joel o Lorenzo San Juan capítulo 14 Versículos 1 al 3 Cuando empezamos nuestro servicio Empecé con esa escritura Miren hermanos Nuestro Señor Jesucristo hablando Dijo no se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuera Y os prepararé el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Hace más de dos mil años Jesús dio esa promesa Imagínense los lugares Que Él preparó para nosotros Tenemos un lugar Él ha preparado un lugar Para cada uno de nosotros Cuando Dios hizo los cielos y la tierra Cuando Dios hizo la tierra Hermanos en su corazón Estábamos usted y yo Él preparó esa tierra Maravillosa con amor Para poner al hombre en ella Para que la habitara Para que la gobernara Para que estuviera allí Pero hermanos amados Sabemos la historia Adán y Eva fueron engañados Por el diablo La serpiente Y le dieron ese poder al diablo Entregaron la humanidad A Satanás El pecado entró al mundo Y hermanos Desfiguró la imagen Que Dios había puesto en el nombre La imagen de Él en nosotros Jesús murió en la cruz Para tomar otra vez Ese poder que el diablo había quitado Que nuestros padres Adán y Eva Le habían otorgado Él Jesús la tomó otra vez Y nos dio El derecho A todos los que le recibimos De ser llamados hijos de Dios Y tenemos la promesa Que Él nos hizo Hay un lugar En el cielo Preparado Para cada uno de nosotros Si se atreve a creerlo hermano Dígame Jesús Dios dijo En la casa de mi padre Hay muchos lugares Voy pues a preparar un lugar Para que donde yo estoy Ustedes también estén Y voy a venir por ustedes Dijo el Señor Así que Con eso en mente hermanos Tengo mi mensaje Que tiene por título Si podemos entrar En la tierra A la tierra prometida Ese es el título De mi mensaje Si Cuando usted ve la palabra Si O el artículo si Con acento en la i Es una afirmación Si podemos entrar En la tierra prometida Si vamos a ir al cielo Hermanos amados Ahora mire Vamos a mirar Mi punto número uno Y vamos a ir Al libro de números Capítulo número Trece Versículos uno Al dos Cuando Dios Sacó al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Dios les prometió Los voy a llevar A una tierra Que fluye Leche y miel A la tierra Que yo Les he dado Y esa es la promesa Que Dios le dio Al pueblo de Israel Y esa es la promesa Que Dios le dio También a su iglesia Hay un lugar Una tierra prometida Para nosotros Esperando Dice la palabra De Dios Mi punto número uno Dios Ya Nos dio La tierra Prometida Ya está allí Ya está esperando Por nosotros Es como si Algunos te dijeran Hermano Tengo un regalo Para ti El carro Que te gusta El que siempre Has soñado Ya están las llaves Allí Solamente Hay unos requisitos Que quiero que cumplas Pero ya está allí El carro Aquí están las llaves Y nosotros Nos emocionamos ¿Qué tengo que hacer? Hermano Dios Ya Nos dio La tierra prometida En el cielo Hay un lugar Esperando para ti Para mí Números 13 Versículos 1 al 2 Dice la palabra De Dios Y Jehová El yo soy Eso es lo que dice El nombre de Jehová Yo soy Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Envía tú Hombres que reconozcan La tierra de Canaán La cual Yo doy A los hijos De Israel Que bonito Hermanos Amados Moisés Quiero que envíes A doce hombres Doce príncipes Doce príncipes Entre su familia Para que reconozcan Para que miren Que clase de tierra Les voy a dar La clase de tierra Que les tengo preparados Envía tú Hombres que reconozcan La tierra de Canaán La cual les doy A los hijos de Israel De cada tribu De sus padres Enviaréis A un varón Cada uno Príncipe Entre ellos No iban a mandar A cualquier persona Representando la tribu O la familia Eran doce hijos De Jacob Doce hijos De Israel Y las familias Hermanos Hijos Nietos Tatar nietos Los descendientes De cada Hijo de Jacob Formaron Las doce familias Las doce tribus De Israel Y Dios En su misericordia Dijo Esa tierra Lo que le prometí A mi siervo Abraham A mi amigo Se la voy a dar A su descendencia Una tierra Que fluye Leche y miel Y Dios Le dijo a Moisés Envía Doce Varones Príncipes Fieles En quienes Yo confío En quienes Su familia Confíen Que escojan A uno Y que lo manden A la misión Que yo les doy Y luego sigue diciendo Dios hermanos Amados Escogió Dios dijo Moisés Escoge Para que vayan Y miren La clase de diaria Que les voy a dar Punto número dos Bien rápido Voy hermanos Mis puntos El versículo número dos Miren hermanos Has Sido Escogido Para reconocer La tierra Que Dios Te dio Usted va a decir Pero como Si yo fui escogido Para reconocer Donde es la tierra Que Dios me dio Por fe Está en algún lugar A donde Dios Habita en el universo El apóstol Pablo Dijo que Él fue llevado Al tercer cielo Primer cielo Las nubes Segundo cielo Las estrellas Tercer cielo Hermanos amados Más allá De las estrellas La habitación De Dios Allá hay un lugar Preparado Para ti Para mí Jesús Lo preparó Con mucho amor Ya está allí Hermano amado Ahora Tú has sido Escogido Para reconocer La tierra Que Dios te dio Ponga atención Aquí Números 13 Si tiene su vida Mírenlo por favor Porque yo quiero Que usted se grave Bien esto Números 13 Versículo 17 Al 24 Miren lo que dice La palabra de Dios Gloria al Señor Números 13 Versículo 17 Al 24 Gloria a Dios Los envió Pues Moisés Ya habían escogido Los doce varones Los envió Pues Moisés A reconocer La tierra De Canaán Diciéndoles Subid de aquí Al Negev Y subid al monte Y observad Fíjense bien La tierra Cómo es Y el pueblo Que la habita Si es fuerte O débil O poco O numeroso Cómo es la tierra Habitada Si es buena O mala Y cómo son Las ciudades Habitadas Si son campamentos O plazas Fortificadas Y cómo es Hermanitos Fíjate Fíjate Cómo es La tierra Que Dios Nos dio Hermanos La gente Cada familia Cada tribu Puso su confianza En esa persona Que mandaron Había emoción La tierra Que Dios Nos dio Cuántos Tienen emoción Por ver La mansión Que Dios Hizo en el cielo Para usted Yo sí Hermano Yo digo Señor Cómo es la mansión Que tienes Para mí Y fueron Salieron estas personas Dice que era el tiempo De las primeras Uvas Como líderes Escogidos Hermanos Amados Por Dios Y por nuestras Familias Debemos siempre Dar un mensaje De esperanza Y de aliento Confiando siempre Y dependiendo De las promesas De Dios No importando Las circunstancias O la situación Que estemos enfrentando Estas personas Dijeron Vayan y fíjense Cómo es la tierra Ya Dios Nos la dio Así que salieron Hermanos Estos 12 Varones Alegres Contentos Tal vez haciendo Bromas Sonrientes Ambos Nos da el privilegio Dios de mirar La tierra Que Dios nos dio Somos los primeros En entrar Qué bonito hermanos Así que salieron Estos muchachos ¿Ya leí este versículo 24? Si va ¿En qué versículo me quedé? Veinte Este es hasta Hasta el versículo 24 Y ellos subieron Y reconocieron la tierra Desde el desierto de Sin Hasta Rehov Entrando en Amat Y subieron al Negev Y vinieron Hasta Hebrón Y allí Estaban A Imán Sesahí Y Talmahí Hijos de Anak Anak Era un gigante Así que cuando Entraron a la tierra Lo primero que se encontraron Fue A tres gigantes Y dice Y Hebrón Fue edificada Y subieron al Negev Y vinieron hasta Hebrón Y allí estaba Aimán Sesahí Y Talmahí Hijos de Anak Hebrón fue edificada Siete años Antes de Soán En Egipto Y llegaron Hasta el arroyo De Escol Y allí cortaron Miren hermanos Un sarmiento Con un racimo De uvas El cual trajeron Dos en un palo Y de las granadas Y de los higos ¿A cuánto les gustan Los higos? A mí sí Y Las uvas Cortaron un racimo Y lo cargaron Entre dos Con un palo ¿Cómo estaría Ese racimo De grande? ¿Alguien tiene alguna idea? Para que lo carguen Entre dos En un palo Yo tengo uvas En mi casa Y el racimo Más grande Que he agarrado Es así Con una mano Lo podemos agarrar Está pesado Pero lo podemos agarrar Pero para que dos Lo hayan traído En un palo Quiere decir Que estaban grandes ¿Tenemos la foto Que te mandejo él? Miren hermanos Esas son las uvas Que se dan En la tierra De Canaán En Israel Lo miran Dos muchachitos Cargando Ese racimote Y tenemos otra foto Ahí Miren hermanos Que racimos Eso es real Esos son los racimos Que se dan En la tierra de Israel Por eso Esos se encontraron Aquellos jóvenes Entre dos Cargaron un racimo Para llevarlo A Moisés Y al pueblo Que los estaba esperando Que tremendo racimo Ese racimo Es para Para mucha gente Eso es lo que ellos Encontraron Ya había por qué Alegrarse La tierra Es buena Hay gigantes Pero la tierra Es buena Mi siguiente punto Líderes Terribles Vamos a mirar Por qué Mi punto número 3 se llama Líderes Terribles Números 13 Versículo 25 Al 33 Y volvieron De reconocer La tierra Al fin De 40 días Y anduvieron Y vinieron A Moisés Y Aarón Y a toda la congregación De los hijos de Israel Hermanos había fiestas Los estaban esperando Toda la congregación De los hijos de Israel En el desierto De Parán En Cades Y dieron la información A ellos Y a toda la congregación Y a toda la congregación Y les mostraron El fruto De la tierra Y les contaron Diciendo Nosotros llegamos A la tierra A la cual Nos enviaste Y luego dicen La que ciertamente Fluye Leche y miel Y este es el fruto De ella Les mostraron El tremendo racimo Los hijos Y las granadas En verdad Que la tierra Fluye leche y miel Siguiente versículo Ahora miren hermanos Mas el pueblo Que habita En aquella tierra Es fuerte Y las ciudades Las ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también Vimos allí A los hijos De Anak A los gigantes Amalek Habita en el Negev Esa región Era de puros gigantes Hermanos No eran nombres La Biblia hace distinción Entre un hombre De gran estatura Y un gigante La Biblia habla En el libro De números De un rey Que medía Casi cuatro metros De alto La Biblia habla De Goliat Que medía Casi tres metros Era un hombre De gran estatura Pero un gigante Hermanos Medía Más de cuatro metros Que son como ¿Cuántos pies? Quince pies Cuatro metros Eran gigantes Y había Hermanos El valle Del Negev Que estaba junto al río Era habitado Por puros gigantes Dice Y el Eteo El Jebuseo Y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo Habita junto al mar Y a la ribera De Jordán Estaban diciéndoles Entonces Caled Hizo callar Al pueblo Delante de Moisés Estaban Diez muchachos Diciendo ¿Saben qué hermanos? La tierra es buena Pero hay gigantes Ya Había Un informe negativo ¿Qué clase De mensaje Vamos a dar A nuestra familia A la iglesia A nuestros compañeros Mirando la situación Que estamos pasando Ahorita En nuestra ciudad En nuestro país A nivel mundial ¿Qué vamos a decirles? Jalev hermanos Hizo callar Al pueblo Porque el pueblo Está empezando a desborotarse Delante de Moisés Y dijo Subamos Luego Y tomemos posesión De ella Porque más podremos Nosotros que ellos Mas los varones Que subieron con él Dijeron No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron mal Ante los hijos De Israel Y de toda De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga A sus aboradores Y todo el pueblo Que vivimos En medio de ella Son hombres De grande De grande satura También vivimos A los hijos De Anak A los gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos A ellos Ese es el informe Que estaban dando Diez príncipes Al pueblo De Israel No vamos a poder Habían dicho Que la tierra Era buena Pero ahora Estaban diciendo Pero la tierra Traga a sus moradores Hermanos Ahí había mucho petróleo Había pozos Donde la gente Que caminaba Se hundían Y dijeron Esa tierra Traga a sus moradores Hay gigantes Hay gente De alta satura Y dice Parecíamos nosotros Parecíamos nosotros Como chapulines Una langostita En comparación De ellos Que tan grandes Estaban esas gentes Éramos como chapulines Y así Los miraban A nosotros El pueblo Estaba emocionado Pero hermanos Estaban oyendo Una descripción Mala De la tierra Que Dios Había dado Al pueblo de Israel Es algo Hermano amado Tremendo Diez líderes Escogidos Se dejaron intimidar Por lo que vieron Y oyeron Y se olvidaron De su posición De su misión Y se olvidaron De las promesas Que Dios Les había dado Ya les di la tierra Hermano Desanimaron al pueblo Infundieron temor E incredulidad Y eso Les fue contado Como pecado A esos varones Porque no entraron A la tierra Prometida Siguiente versículo Números 14 Versículos 1 al 5 Miren hermanos El mensaje Que tú des Va a ser un mensaje Que va a causar Efecto En una persona O en tu familia Dios nos prometió Que hizo Que preparó Un lugar Para nosotros Pero nosotros Vamos a decir No pues Es que la situación Está muy dura Tenemos miedo No lo vamos a hacer ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no ha actuado? Ahora que estamos Orando para que El coronavirus se vaya Y ahora Y ahora Lo que estamos mirando En las ciudades La violencia Las protestas En los gobernadores Queriendo hermanos Amados Hacer tantas cosas Terribles Cerrando iglesias No quieren que cantemos ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Mis hijos Dios ya no Ya no hay que ir A la iglesia ¿Has oído De personas Que famosos Que decían Dejó el cristianismo Cantantes Pastores Dejaron el cristianismo Porque tuvieron Temor Dios no ha respondido Presidentes Orando Naciones Orando Naciones Todo el mundo En sus rodillas Orando a Dios Y Dios No ha respondido Y mucha gente Dice Dios No ha respondido ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Y se dejan Intimidar Por las noticias Por lo que ven Hermano amado Y su fe Empieza a decaer Estos días Hombres Su fe Se fue Hermanos Hasta la tierra Cuando Antes habían salido Escogidos Por su familia Por su mamá Su papá Todos sus parientes Ve tú Porque tú eres El más valiente Tú eres el que Tienes mucha fe Tú eres el que Dios escogió Y hermanos Se fueron Y ahí estaban Hablando negativamente Y mire Lo que sucedió Entonces Toda la congregación Gritó Y dio voces Y el pueblo Lloró Aquella noche Por la noticia Negativa De diez hombres Que no Le creyeron A las promesas Que Dios Les había hecho Toda la congregación Gritando Y todos Llorando Toda la noche Pobrecito Moisés Pobrecito Aarón Hermanos ¿Cuál va a ser Imagínense hermanos? Como pastores Pastor tú o yo Hermanos Ya no vamos a cantar Porque ya No quieren que cantemos Vamos a cantar Vamos a adorar al Señor Vamos a servir a Jesús Vamos a servir a Jesús Y vamos hacia la tierra prometida Si podemos entrar En la tierra prometida Si lo vamos a hacer Toda la congregación Gritó Lloró toda la noche El siguiente versículo Y se quejaron Y se quejaron Contra Moisés Y encontraron Todos los hijos De Israel Y dijo Toda la multitud Ojalá Muriéramos En la tierra De Egipto En ese desierto Ojalá Hubiéramos muerto Que gente Tan ingrata Hermanos Dios los sacó Con amor De la esclavitud De Egipto Eran esclavos Maltratados No tenían propiedades No tenían dinero Vivían hermanos De lo que los egipcios Les daban Y ahora se decían Ojalá mejor Nos hubiéramos muerto En Egipto Mucha gente dice Cuando viene el Señor Antes no tenía pruebas Antes no tenía luchas Antes vivía feliz Mejor me hubiera quedado allá Hermano amado Nos quedamos en el pecado El destino Es el infierno Ojalá Nos hubiéramos quedado En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá Que nos hubiéramos muerto allí Que tremendo hermano Por el informe De diez varones Y se quejaron Contra Moisés El siguiente versículo Dice Y porque nos traje Jehová a esta tierra Para caer a espada Que tremendo Hablar contra el Señor Porque nos trajo Jehová A esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Sean por presa No nos sería mejor Volvernos a Egipto Voy a dejar el cristianismo Porque La prueba está muy dura Hay mucha persecución Mejor me quedo como estaba Y decían El uno al otro Designemos un capitán Y volvámonos A Egipto Miren nomás Hasta donde Habían llegado Regresémonos mejor A Egipto El versículo número 5 Entonces Moisés y Aarón Se postraron Sobre sus rostros Delante de toda la multitud De la congregación De los hijos de Israel Pobre Moisés Pobre Aarón Que vamos a hacer Nos van a apedrear Nos van a matar Toda la congregación Gritando como locos Hermanos Por diez varones Cobardes Que no confiaron En la promesa de Dios Que no apreciaron El privilegio Que Dios les dio De reconocer la tierra Dios les dijo Ya se las entregué Es de ustedes Habían mirado Como había destruido Dios Ejércitos Reyes Delante de ellos Habían mirado Los prodigios de Dios Agua salir de la peña Habían mirado Hermanos Tantas cosas Tantos milagros Y no creían todavía Cuantos milagros Has mirado En tu vida Que ha hecho Dios Contigo Que ha hecho Dios Con usted Los sanos Estaban muriendo Tenían cáncer Estaban en una situación Terrible Cuando estaban en el pecado Estaban en un vicio Que no podía salir Ha caminado Con el Señor Con emoción Pero ahora que está La prueba Muchos se quieren Regresar Y hablan mal No, los pastores Nos toman en el cerebro Es preocupento Nos predican siempre Que Dios va a venir Que Cristo va a venir Que Cristo sana Yo estoy enfermo Y empiezan hermanos A murmurar No creen en las promesas De Dios Estoy hablando en general Hermanos Yo no estoy regañando Por ninguno de ustedes Yo no soy el pastor Que tira pedradas No Estoy predicando De lo que está pasando aquí Líderes terribles Que dieron Un informe Terrible Al pueblo Mi punto número cuatro Y aquí termino Estos líderes terribles Eran como los noticieros De ahora Noticias falsas Exagerando Un último punto Si podemos Entrar Y tiene Signo de admiración Si podemos Entrar Hermanos Si podemos Ir al cielo Lo único que tenemos Es creer A la promesa Que Dios nos dio Números Números catorce Versículos seis Al nueve Miren lo que dice La palabra de Dios De los doce Diez fallaron Diez fueron negativos Despreciaron la promesa Que Dios le dio La tierra que Dios le dio Pero miren Josué Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jefone Que eran de los que Habían reconocido De la tierra Rompieron sus vestidos Romper el vestido En los tiempos De David Era señal De luto De tristeza De indignación Y ellos rompieron Sus vestidos Y hablaron A toda la congregación De los tiempos de Israel Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerles Tierra En gran manera Buena Todos llorando Todos gritando Los otros días también Pero estos dos hombres Hermanos Escuchen Tranquilícense La tierra que Dios nos dio Es muy buena En gran manera buena Si Jehová Se agradara De nosotros Él nos llevará A esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye Leche y miel Miren que tremendos hombres Si Dios se agrada De nosotros Él Nos llevará A esta tierra Y nos la entregará Y es tierra que fluye Leche y miel Por tanto No seáis rebeldes Contra Jehová Ni temáis al pueblo De esta tierra Porque nosotros Miren hermanos Que tremendos hombres Los comeremos Como a pan ¿A cuántos les gusta ¿A cuántos les gusta el pan? Ah hermanos Muy poquitos Apuntan poquitos ¿Cuántos no pueden comer pan? Todos podemos comer pan Nomás no mucho Porque luego ya saben Lo que sucede Los comeremos Como a pan Su amparo Se apartó de ellos Y con nosotros Está El Señor No les tengan temor Si podremos Dejeron Esos dos hombres ¿Y qué creen hermanos Lo que hizo la congregación Cuando esos hombres Hablaron tan bien Les aplaudieron Les dieron un abrazo ¿Saben lo que hizo La congregación? Los querían apedrear Porque diez varones Diez líderes En quienes Dios Puso su confianza Su familia Puso su confianza Sus padres Pusieron su confianza Les fallaron Como líder de Dios Como hombre de Dios Como mujer de Dios ¿Cuál va a ser Tu actitud? ¿Cuál va a ser Tu respuesta? ¿Cuál va a ser Tu reacción? ¿Serás como estos hombres Que avergonzaron A sus padres Que avergonzaron A su familia Que desanimaron El pueblo ¿O serás como Josué Ocalef Que aunque miraban Los gigantes Aunque miraban Las ciudades Fortificadas Aunque ellos sabían Que estaban más pequeños En la estructura Que los gigantes Ellos dijeron Si Podremos Y los vamos Los vamos a comer Como si fuera Pan Hermano Dios Te puso Como líder Dios te escogió Para que lleves Un mensaje De alegría Un mensaje De esperanza Un mensaje Que dé A la gente Aliento Aún en los tiempos En que estamos Viviendo Hermanos Dios Todavía Está Bajo control Dios Sigue siendo Dios Tenemos que confiar En el Señor Así que hermanos Si podemos Si podemos Entrar A la tierra Prometida Acuérdate Dios Ya nos dio La tierra Prometida Tu has sido Escogido Para reconocer La tierra Que Dios Te dio No vayas A ser un líder Terrible Si Podemos Entrar Cuanto lo creen Hermanos Si vamos A ir Al cielo Si la vamos A hacer Al cielo Hermanos Hay que dar La vida Por Jesús Se la dio Por nosotros Pero si Vamos a ir Vamos a servir Al Señor Quiero que Incline su rostro También ustedes Mis hermanos Que están Mirándonos A través De las redes Sociales Si hubiera Alguien En esta Tarde Tal vez La ansiedad La preocupación La angustia Por lo que Está pasando Está Ha tomado Tu vida Te has angustiado Te has hecho dudar Hermano Esta noche Dile Señor Señor Perdóname Yo no quiero ser Como esos Príncipes Que tú enviaste En quienes tú Confiaste Yo no quiero Señor Desconfiar De tus promesas Que tú ya me diste Hay un lugar Preparado para mí En el cielo Y yo voy a llegar Y yo voy a creer A lo que tú Me prometiste Aun cuando la situación No se mira muy buena Aun cuando hay Tantas malas noticias Señor Yo la voy a hacer Y tú me vas a A dar la victoria Esos gigantes Que hay en mi vida Esos gigantes Que hay Se han levantado Últimamente Señor Los vamos a vencer Los vamos a comer Como a pan Y vamos a Señor A ser victoriosos Porque tú Ya nos diste La victoria ¿Cuánto lo creen Hermanos? ¿Hubiera alguien En esta noche? ¿Necesitas a Jesús Como Señor y Salvador? ¿No lo has aceptado? Entrégale tu vida Recibele Como Señor y Salvador ¿Alguien más? ¿Hubiera alguien? ¿Necesitas a Jesús? Levanta tu mano Acéptalo Recibelo Y deja que Él Guarde tu vida Ustedes que me están mirando A través De las redes sociales ¿Hubiera alguien? ¿Necesitas a Jesús? Esta es tu noche Este es el día Vamos a hacer una oración Una oración conmigo Tú que vas a aceptar a Jesús Dile Señor Jesús Te doy gracias Por tus promesas Te doy gracias Señor Porque tú Preparaste un lugar Para mí en el cielo Y yo quiero estar En ese lugar Yo te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Te recibo Como mi único Suficiente Salvador Perdona mis pecados Y entra a mi vida Y dirígeme A través de tu Espíritu Santo Y escribe mi nombre En el libro de la vida Allá en el cielo Porque yo quiero ese lugar Y pase lo que pase Señor Jesús Yo te voy a servir Te doy gracias Porque me perdonaste Si ahora soy una nueva criatura Si alguien estuviera enfermo Quiero hablar por usted Voy a hablar por los enfermos También ustedes hermanos Que están mirándonos A través de las redes sociales Necesitas un milagro Ese es el momento Voy a hablar por los enfermos Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Por tu pueblo Señor Por mis hermanos Por todos aquellos Que están mirando Esta transmisión Si hubiera alguien Que necesita un milagro De sanidad en su cuerpo Aquí en la congregación Y con mis hermanos Te ruego que te glorifique Señor Y que hagas el milagro Que necesita En su cuerpo Señor Para ti no es imposible Tu palabra dice Que por tu llaga Fuimos nosotros curados Y en el nombre de Jesús Declaramos sanidad Para la gloria tuya Padre En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios hermanos Un aplauso a Jesús Gracias al Señor Por su misericordia Próximo domingo A las seis Tenemos nuestro servicio De esperanza en español Hay servicio en inglés A las nueve de la mañana Hermanos Vamos a glorificar al Señor Juntos Les deseo una semana Bendecida Dejan la Biblia Todos los días Oren a Dios Hablen con Dios En oración No miren noticias Porque se va a deprimir Y acuérdense Si vamos a entrar A la tierra prometida La tierra que Jesús Nos dio Amén Vamos a darle gracias A Dios Padre te damos gracias Señor Por este día Este servicio que hemos tenido Señor Gracias Padre Por las alabanzas Que se cantaron Gracias por cada familia Cada hermano y hermana Que vinieron Cada niño que fue traído Señor Cada joven Gracias Gracias Padre Por todos los que trabajan Aquí con nosotros Todos los que colaboran Ayudándonos Señor Con el sonido Con las cámaras Gracias Te doy gracias Padre Te ruego que te glorifiques En cada uno de mis hermanos Yo los bendigo Señor En el nombre poderoso de Jesús Amén Gloria a Dios Bien hermanos Ahora somos poquitos Hay muchas sillas vacías Necesitamos que nos ayuden A poner Pilas de sillas De seis Cinco o seis sillas Allá adentro Ayúdenos hermanos Por favor Vamos a trabajar juntos Ok